¡Suscríbete al canal! Es que me toca vivir con mi mamá Si no fuera por ti, esto no sería tan llevadero Me diera mucho, hermano Pero yo no estoy haciendo ningún esfuerzo Ni nada sobrenatural, hermano Yo estoy con quienes quiero estar Y en este momento quiero estar con ustedes Que son mi otra familia Gracias Bueno, dejemos de lado los problemas familiares Y concentrémonos en lo que tenemos que hacer ¿Hablaste con la productora? ¡Claro, hermano! Le encantó la idea de la niña más de la modelo Es más, estaba buscando entre sus actrices infantiles Quién puede ser la protagonista No quiero que busque a nadie Yo quiero que Luz sea la protagonista León Que sea Luz, al menos déjame intentarlo Ya, ya Está bien Inténtalo si quieres Pero eso sí Si lo de Sousa te pone mucho pero, hermano Vamos a tener que darle luz verde a los del casting No podemos aguantar más el video Uy, es un correo de zona cumbia TV ¿En serio? A ver, a ver lo que dice Señor León Zárate Por medio de la presente Le agradecemos el interés mostrado en nuestra propuesta Lamentablemente la fecha que usted nos brindó Para la entrega de su material visual Excede el tiempo que la empresa tiene para su promoción Y por ende Hemos convocado a otro artista No ¿Es en serio o me estás bromeando? O sea, zona cumbia TV Nos está cerrando las puertas, hermano Al parecer sí Han escogido a otro artista Para que mueva su música en Colombia ¿Y a quién han llamado? No tengo ni la menor idea No lo dicen el mensaje Pero nos están dejando afuera Ah, su león, hermano Adiós internacionalización Te dije que debíamos haber grabado con esa flaca el videoclip Si hubiéramos grabado con ella Tendríamos el material para mandarlo a Colombia Y estar tranquilos Sí, pero bueno Hay que escribirles entonces, ¿no? Contarles cuál es la situación Que ya estamos a punto de grabar Que nos den unos días más No creo que no digan que no Esas oportunidades son las que no se dejan pasar, hermano Y es lo que acabamos de hacer Calma, mi hermano Vamos a decirle que Que nos hemos retrasado unos días Pero lo vamos a hacer Ya, está bien Escríbeles, escríbeles, ¿eh? No hay problema Pero ojo Que su mensaje fue bien claro Bueno, no hay peor gestión Que la que no se hace Ojalá Ojalá, León Que nos den la oportunidad Así va a ser Ten fe Sí Justo estoy aquí con él Te quiero hacer una consulta Aquí te lo paso Aló, señora Michelle Sí Ya Polo me contó Que le gustó muchísimo la idea De que sea una niña La protagonista del videoclip Luz de luna Sí Le cuento Yo ya tengo A la pequeña ideal Solo tenemos que esperar Que vuelva de viaje Para poder hablar con su familia Y ver el tema de permisos Pero Por favor Le pido que me dé Unos días No más ¿Usted cree que Podría esperarnos Para hacer la grabación? Yo sé que usted Tiene un montón De compromisos Le prometo Que el videoclip Va a quedar Hermoso Ya Perfecto Entonces Seguimos hablando ¿La trajo? ¡Sí! No va a esperar Unos días Para la grabación Qué bueno hermano Ahora solo falta Convencer a la familia De luz Para poder grabar con ella Yo estoy seguro Que Ciro va a abogar por mí Uy Correo de Colombia A ver qué dice Dicen que No nos pueden esperar Y que Nos van a llamar En otra oportunidad O sea No nos llamen Que nosotros Lo llamamos Tal cual Pero mira Polito Nosotros Igual vamos a hacer Ese videoclip Y vamos a traspasar Las fronteras Con nuestra música Mira Si antes Nadie nos detuvo Menos ahora Es verdad Vas a ver Que cuando tengamos Listo este videoclip Todo el mundo Nos va a llamar Incluso ellos Desde Colombia Para promocionarlo ya Confío en ti León Lección aprendida De ahora en adelante Tenemos que estar Muy atentos A cada detalle De cualquier producción Que hagamos Para que no nos pasen Sorpresas Como la de Yuyito Seguimos adelante Mi hermano Y no por ti Que tú eres mi vida Y amarí